Con la participación de 12 colegios de Valledupar y 25 estudiantes de diferentes grados de primaria y bachillerato, se desarrolló en el Auditorio del Colegio Confasesar la séptima versión del concurso intercolegial Versos al Viento. Este evento organizado por el Área de Humanidades y Lengua Castellana promueve la habilidad de conjugar palabras y la capacidad de tocar las fibras más sensibles del ser humano. Cada verso, cada palabra que expresaron los participantes durante su presentación lleva consigo el alma de quienes la crearon, permitiendo descubrir la magia que reside en cada rincón de la poesía. El Colegio Confasesar se constituye en la institución educativa que más convocatorias realiza a nivel intercolegial en temas académicos, culturales y que desarrollen el talento y las habilidades de los estudiantes de la comunidad educativa de Valledupar y sus corregimientos. El acto contó con la asistencia de la subdirectora operativa y comercial Rosa Elvira Ustaris, el rector del Colegio Confasesar Oscar Cotes, directivos y cuerpo de docentes de las diferentes instituciones participantes. El jurado estuvo integrado por John Jairo Arzuaga, Ana Mejía Dangón y Daniel Marmolejo Sierra, educadores con amplia experiencia en la implementación de proyectos educativos de lengua castellana, así como en la edición de libros de literatura y poesía. El cuadro de honor lo integran los siguientes estudiantes, categoría Tudles, María José Perea del Colegio Andrés Escobar Escobar, categoría Freshman, Carolina González Saavedra del Colegio San Fernando, categoría Junior, Luisa Lorena Sanguino Cuello del Colegio Sagrada Familia, y categoría Senior, Dariana Sanguino Cuello del Colegio Sagrada Familia. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fucsia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90-010, porque Franja Fucsia es más que taxa. ¡Gracias!